Iniciamos nuestra primera emisión con información al instante de sucesos que marcan la jornada específicamente sobre la ruta al Pacífico. Vamos a ubicarnos sobre el kilómetro 23 en donde se reporta una fuerte colisión en donde se ven involucrados dos trailers. Observamos que están obstruyendo los dos carriles principales con dirección al sur. Únicamente dos carriles habilitados para dirigirse a esa parte de nuestro país. Ya las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito están verificando la manera de poder movilizar el pesado transporte o bien habilitar un carril reversible. Sin embargo, esto afectaría de gran manera la movilidad vehicular. Pero vamos a enlazarnos con Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, para que él brinde todos los detalles y que, por supuesto, actualice la información a esta hora. Muy buenos días. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva les tiene que trasladar una información muy importante y es que en el kilómetro 23.5 de la ruta del Pacífico con dirección al sur tenemos un trailer con una dimensión bastante grande que está encunetado. Lo que está generando en estos momentos de que otro trailer que quería pasar al lado de él no calculara bien el espacio y por esa razón los dos han quedado totalmente varados y bloqueando toda la ruta del Pacífico con dirección al sur. En estos momentos ya se han coordinado grúas. Al principio se hablaba de una colisión entre los dos trailers, pero como les repetimos, la situación está en que el primer trailer que transporta aparentemente ganado se quedó varado y al momento de intentar dar la vuelta en esa curva tan pronunciada se quedó metido en la cuneta con una de sus llantas del furgón. También otro trailer quiso rebasarlo por el lado derecho y se quedó totalmente trabado lo que nos está generando en estos momentos el cierre total de la ruta del Pacífico con dirección al sur, específicamente en la bajada de Amatitlán. Tómelo muy en cuenta, las filas de vehículos en estos momentos ya llegan al kilómetro 20. La vía alterna que usted puede utilizar es la carretera vieja Amatitlán de Naciones Unidas para poder conectar al área céntrica del municipio de Amatitlán y de esta manera reincorporarse a la CA9. Ya las grúas van al punto, la complicación en el tránsito con dirección al sur es bastante, así que tómelo muy en cuenta y por favor esté pendiente a la información que la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva les va a brindar. Recuerden que en la Municipalidad de Villanueva somos gente de trabajo, que tengan un excelente día. Muchas gracias Henry Quevedo por el reporte que nos brinda. Imagínese usted más de tres kilómetros de vehículos hasta el momento acumulados por la colisión y por este incidente que se da sobre el kilómetro 23.5 de la ruta al Pacífico. Se da la información que este piloto iba circulando sobre una curva muy pronunciada, pierde el control de la parte trasera y va a encunetarse. Cuando otro piloto de un tráiler trataba la manera de circular y esquivarlo, pues deja enganchada el remolque en la mercadería o la carga que llevaba el otro tráiler que se quedó encunetado, quedando específicamente así, los dos totalmente bloqueando el paso principal hacia el sur de nuestro país. Ya lo indicaba Henry Quevedo, usted puede tomar rutas alternas como la carretera antigua a Matitlán para posteriormente incorporarse al centro de esta localidad y posteriormente ya incorporarse a la ruta al Pacífico. Sin embargo, hasta el momento se reporta fuerte carga vehicular. Él indicaba más de tres kilómetros de largas filas de vehículos que buscan la manera de pasar. Sin embargo, hasta el momento es imposible, ya se ha coordinado el apoyo de unas grúas o también se está analizando habilitar un carril reversible para todas aquellas personas que vayan al sur. Esta es la situación actual en la ruta al Pacífico, así que por favor, mucha precaución. De igual manera, hay acumulación vehicular para aquellas personas que van a la capital porque algunos se detienen a tomar fotografías y a observar lo que ocurre. Observamos también el trabajo que realizan algunos motoristas o algunos pilotos que buscan la manera de ayudar. Sin embargo, la recomendación principal es que usted busque una ruta alterna.